Pues una que el equipo desde el año pasado tuvimos la visión de competir con puro jugador local, entonces le estamos dando la oportunidad a puro jugador, ya que si BAPAC es una liga en desarrollo donde juegas o se trata de desarrollar a jóvenes locales, pues nos dimos a la tarea con todos los jóvenes que tenemos en Abojoa a convocarlos y ya tenemos tiempo trabajando con ellos, donde yo creo que la afición también los va a agradecer, los jugadores están motivados y jugaremos con puro jugador local y traeremos a los, creo que traeremos a los dos mejores extranjeros que la liga te permite, ¿no? El equipo es completamente competitivo, es un equipo con mucha larga, mucho corazón, mucha defensa. En lo personal estoy muy contento por el apoyo de toda la mesa directiva y por el apoyo de la misma gente local. El repetido otra vez con Bocos de Pascolas, me siento demasiado orgulloso y jugamos por el título. De veras tengo mucho que agradecerles a ustedes porque se están ocupando en un área que es sumamente importante para los nabojoenses, el área del deporte. No todo es béisbol, no todo es fútbol, sotbol. Necesitamos también el área del deporte ráfaga, un deporte muy completo, en donde se requiere de una condición muy especial, por algo le llaman el deporte ráfaga, con unos reflejos, unas características muy especiales que se deben de tener.